Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Vamos a leer, continuamos con la lectura de este libro, Poética del Exilio. Un libro de Miguel Óscar Menaza, del año, publicado en el año 2011. Año de las bodas de oro, el 2011 fue las bodas de oro de tu primera publicación, si no me equivoco, ¿no? Pequeña historia. Bueno, año donde se publicaron varios libros de amenaza. En el 2011 se publicaron varios libros, Menaza publicó varios libros, con motivo de ese festejo. Aquí tenemos al autor. Bueno, y antes de comenzar la lectura vamos a compartir, ustedes también pueden compartir en sus redes sociales. Buenas noches, amigos. Carlos Latorre lo está viendo y Olivier François también lo está viendo. ¿Quién? Carlos Latorre y Olivier François. Olivier François. Ah. Ah. Carlos Latorre saluda, buenas noches, Virginia, y al maestro Menaza. Saludos desde Barcelona. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, Carlos. Rafael Prados Barrios, también saluda, buenas noches. Bueno, estamos a punto de comenzar. ¿Qué? Estamos a punto de comenzar. Estoy compartiendo. Vale. Y por último vamos a compartir aquí. Teresa Poy lo está viendo. Marcos Vinocur saluda. Buenas tardes, Virginia, desde Argentina. ¿Qué? Ramón Hurtado saluda. Hola, muy buena tarde, mi linda amiga. Teresa Poy saluda. Muy buenas noches. Vamos a compartir en un par de páginas más. Y comenzamos. De manera inminente. Toma. Comenzamos de manera inminente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Muy buenas noches, bellos, dice Elena Trujillo. ¿Qué dice? Muy buenas noches, bellos. Buenas noches, compañera. ¿Qué pasa aquí? Ay, ¿por qué no me dejas seguir? Bueno, vamos a empezar a leer. Estamos en la página 70. 20 de enero de 1977. Me doy cuenta, un hombre buscando su identidad es capaz de destruirlo todo, hasta su propia identidad. Desconfiar, debo desconfiar de mí. Soy un hombre buscando su identidad perdida. Que cuando niño vivía pobremente, ya lo dije mil veces, eso no debe ser. Ambiciono con violenta pasión aquellas tardes cuando, caminando por la calle, era un hombre caminando por la calle. Añoro, a veces con una rabia inusitada, esos días donde ser poeta era simplemente escribir versos. Un hombre haciendo el amor, y esto lo recuerdo perfectamente bien, como si hubiese ocurrido ayer, era un hombre haciendo el amor. Toda la furia de un movimiento, en cada movimiento. Después, la vida me enseñó otras cosas. La furia, mejor guardarla para las grandes ocasiones. Un hombre corriendo todo el día por la calle, termina siendo encerrado. Para que me fuera tranquilizando, me permitieron algunas drogas. Entre otras, la universidad, el matrimonio, los hijos, la educación de los hijos, el pan para los hijos, la marihuana, el calcio, la vitamina C, la prostitución, los consoladores, las revistas pornográficas, el oro. Un hombre encadenado a esas tonterías no irá muy lejos. Entonces, me encadené a mí mismo, y así fui transformando todo en bruma. De desvío en desvío, llegué hasta aquí. Demasiado lejos de todo, hasta de mí. ¿Quién soy? Y no puedo contestar porque no puedo entender la pregunta ¿Quién soy? En este delirio, ¿Quién es el otro? En este silencio. Soy el poeta, me digo, y también una golondrina que viaja 15.000 kilómetros para encontrar un sol que siempre estará en otro lugar. Soy el poeta, me digo, una y otra vez, y también soy un pobre hombre que busca desesperadamente serlo. Ver, aunque solo sea por un instante, la vida desde otro lugar al que me impone el sistema, es como alcanzar en los espacios celestes la dimensión de una nueva galaxia. Y sin embargo, a pesar de saber, veo. Obedezco órdenes ciegamente y disparo sobre mí. Y lo que no muere en mí, en esa ráfaga, lo encarcelo. Y cuando lo que había muerto resucita y lo encadenado se libera, otros ciegos incapacitados de alcanzar por sí mismos de mi locura su pasión, también disparan sobre mí y lo que no muere esta vez, lo encarcelamos entre todos. Somos un grupo. Alguien llegará a decir una pasión y varios asesinos. ¡Guau! ¡Qué ruta! 21 de enero de 1977 Soy poeta, me digo, como ayer, y sin embargo, amo lo que me retiene. Ansío volar y me la paso girando por la calle tratando de encontrarme. A ciegas tropiezo con lo que no soy y con otros ciegos. Y así nos vamos divirtiendo y por haber chocado unos contra otros y por haber fundado en ese goce de la carne nuestro cuerpo, llegamos a reírnos de todo. Guerra, hambre, poseídos y desposeídos. Fuimos perdiendo nuestro deseo de liberarnos. Entre las cadenas, el goce de la carne en nosotros era bestial. Después, hubo que fragmentar aquel inolvidable cuerpo del amor y llegamos a decir, antes de la catástrofe, zarpar para curarnos la ceguera. Y llegamos a pensar que, sin saber por qué, destruíamos lo que nos había sido otorgado. Para salir disparado sin dirección a la búsqueda de algo que en otros momentos pensábamos imposible. El microscopio contra nosotros mismos, decíamos, y nos reíamos como locos. Comenzamos a torturarnos entre nosotros para arrancarnos la verdad. A veces, por ciertas y exageradas pasiones en el manejo del método, llegamos al odio o bien al amor con quien no debíamos hacerlo, con la simple intención de dar un paso más. Ven, cuéntame todo. Y así nos hundíamos en la sombra de la noche. Convivir un instante alcanzaba. El resto era contarlo. Pero todavía no sabíamos hablar. Y entonces balbuceábamos y nos lastimábamos con el roce de las cadenas y cada uno quería todo el tiempo para su pequeño balbuceo y nos matábamos unos a otros y en nuestros ojos veíamos como una luz. El hombre en general es un hijo de puta. Alguien recordó que el hombre que estábamos investigando éramos nosotros. Éramos nosotros mismos. Hubo reproches, huidas, desapariciones inesperadas, suicidios. Se terminaron constituyendo dos bandos. Cumplir con el pacto o bien no entregarse bajo ningún concepto a semejante barbaridad. Y ganó una vez más el silencio. La antigua represión. Y si alguien pretendía seguir hablando, se lo aislaba y cuando seguía hablando se decía de él. Mira lo que le pasó a ese hombre en la vida. Dice esas cosas porque es un solitario. Nunca vivió con nadie. En ese momento los escritores también tuvimos nuestra locura. La mayoría empezó a decir que estábamos otra vez ciegos. Estar ciegos es mejor, gritaban los más fanáticos. Volved a la ceguera, hermanos. Y junto con la ceguera volverá el amor. Y los que no podían mantener sus ojos cerrados, se arrancaban los ojos para no ver. Y después, tranquilamente, se iban a trabajar o hacían el amor o se tomaban un trago de vino y eran felices. Yacintia saluda. Hola, buenas noches. Y Carlos Latorre dice, Poética del exilio, el enésimo maravilloso libro del poeta Menaza. Muy bien leído por la rapsoda del programa, Virginia. Antonio Amaya ha contestado. ¿Qué dice? Me encanta. Te llamo la semana que viene y hablamos. Vale. Un beso. Un beso. Del sexo de la mujer y yo, 1977. Mi pensamiento funciona como un músculo semivoluntario. Soy un hombre dominado por una parte del cuerpo. Me abro y me cierro a la vida como un gran culo. Dejo entrar lo que puedo y lo que no puedo lo rechazo. Cuando en medio de la guerra o en el transcurso del insistente trabajo cotidiano me encuentro en el amor con una mujer, su sexo siempre trasciende mi palabra y entonces intento reprimirlo. Como hombre me digo, no soporto de la mujer la grandiosidad de su sexo. Sexo de nube en su devenir altera el sentido de mis reflexiones, altera mis nervios y si no la detengo termina quemando en ese fuego mis sentimientos comunes. Si me dejo llevar por esa locura conozco la alegría y en mi risa detengo por un instante su sexo enamorado. Ahora entre mis dientes la odio y quiero matar en ella lo que no vive en mí. Mis ojos se deshacen entre la niebla, entre los vaos de su sexo y ella me traga. Hace de mí una pequeña partícula de su ser. Me hace su Dios. Hace fotografías de mis órganos genitales y reparte las fotografías entre sus amigas. Comenta en fiestas y tertulias que, cuando hago el amor, descompongo mis rasgos. Caníbal de mí, caníbal de mí, devoro su ser. Encuentra divertido hacerle muecas a su madre de cómo yo la devoro. Su sexo, a pesar de mis palabras, siempre es feliz porque su sexo lleva en sí, para mí, la violencia de ser diferente. Dice, Teresa Poi dice, varios de esos fragmentos están musicados. Y Jacintia dice, Teresa Poi, sí, los indios grises lo hacen maravillosamente. Y Teresa Poi dice, exactamente, indios grises. Y decía, ven, cuéntame todo y así nos hundíamos en las sombras. Ven, cuéntame todo y así nos hundíamos en las sombras. 5 de julio de 1977. Estoy escribiendo sin saber otra vez más. Un dolor intenso de mis músculos respiratorios me recuerda que dicha función es una función vital. Respirar o no respirar es, al fin, el único problema del hombre. como siempre y otra vez más, escucho tangos. Una voz interior, un murmullo lejano, una fe. El dolor me acompaña todo el día. La respiración es una función permanente. Resistirse a ella es verdaderamente agotador. Dejar de respirar por ahora imposible. ¿Cómo? Dejar de respirar por ahora imposible. Me llamo. Ay, ay, ay. 7 de julio de 1977. ¿Escuchas bien? Sí. Vale. Ahora estoy en una casa de campo, pero dentro de la ciudad. Estamos tratando de comer un asado. Las ideas que tengo hasta ahora son poder delimitar el campo psicoanálisis-poesía dentro de la escritura cero, desde el momento que aparecen como posiciones dialécticas o bien como instrumentos de conocimiento que, sobre la locura, el tercer término en cuestión, dirán la verdad o bien la locura proponiéndose como materia prima y a la vez instrumento de todo modo de creación, sea poético o científico. Dice ella, Sintia, sí, Virginia, también lo cantas divinamente. Gracias. Y Carlos dice, no es una sorpresa que cantes, Virginia, y lo hagas como siempre. Muy bien. Vale. Gracias, amigos. Hay almas que hasta que no se las invente no se las conocerán. 1979. Repito, hay almas que hasta que no se las invente no se las conocerán. 1979. ¿Qué hacer? Construir un mundo sin imágenes, un diccionario en colores, una vida humana. Saber que escribir siempre es más difícil que morir. Saber que escribir siempre es más difícil que morir. Dormir en esta noche, amar desesperadamente mi cuerpo muerto. El tiempo no pasa, pasan los perfumes, un viento huracanado, la propia noche en mis ojos, un frío intenso, solar hasta el amanecer, un amor profundo, un silencio en medio de la orfandad, un silencio tenue, delicado silencio entre las blasfemias, una desesperación casi sublime, un mal funcionamiento, una manera antigua de estar, vivir fuera del tiempo. Si salgo a la calle y me saludan, si voy a mi trabajo y me saludan, si cuando vuelvo a mi casa me saludan, dispongo de las condiciones mínimas para ser un gran hombre. Y si la gente en general me saluda, pienso que la gente comienza a tener conmigo un acuerdo mínimo, un pacto, un peligroso pacto de sangre. Un estúpido buenos días sella para siempre a dos hombres en un pequeño y final mínimo acuerdo. El hombre sabe. El hombre sabe. Buenos días, aunque se sienta mal. Buenos días, aunque nos parezca cualquier otra cosa. El pacto es eterno y no habrá a cierta hora del día más que un mínimo acuerdo. Buenos días. El pacto, aunque pequeño pacto, será un pacto feroz. En buenos días, estamos de acuerdo con la noche, con los amores nocturnos, con las promesas nocturnas de amor, con la eterna conversación entre amigos, tules y brillantes perlas para los maricones. ¡Culo, ábrete! ¡Culo, ciérrate! Y así va cantando el universo. Querido, quiero explicarte que el amor entre hombres es una exageración del término. El culo, entre grandes hombres, puede ser, si se quiere, una reflexión, nunca una manera de reflexionar, nunca un obstáculo. El culo, mi querido, es una flor a punto de brotar. Dejemos que florezca. Cada milímetro de nuestro cuerpo debe alcanzar nuestra palabra. El culo también. En él anidan los famosos mecanismos del odio y del amor y las claves del pensamiento científico de Occidente. Lo digo una vez más. Habrá culo para todo el mundo. Un culo inmemorial. Casi sagrado. El gran culo. El culo de tu madre y la mía ejerciendo el control de todo el universo. El día y la noche decimos una dialéctica paranoica o más simplemente vagar entre el rumiar de las palabras. Ahora soy pequeño. Ahora soy grande. Mato cuando me dejan. Mato cuando me dejan. Muero cuando no puedo. Cuando no puedo mato para no morir. Exagero. De mi infancia recuerdo solo lo malo. Entonces quiero lo bueno para toda la humanidad. Pero lo quiero mal. Soy despótico. Para ser despótico me apoyo en el bien. Y si mi plan es perfecto y mi plan siempre es perfecto mi destino es ser sordo inmensamente sordo. Soy una estatua de piedra incalculable vieja un resto inanimado en el hombre de su antiguo encuentro con la naturaleza el día y la noche el cielo y el infierno papá y mamá el diablo y Dios Abel y Caín lo bueno y lo malo el proletariado y la burguesía la razón y la locura y para ser modernos el hombre y la mujer enfrentados imposibles de ser la dialéctica no se lo permite en ella todo es a muerte la guerra permanente el ojo avizor un hombre malherido por un tajo un pobre hombre dividido una nada de amor un vacío incorruptible y una piedra que el hombre lleva en su corazón resucita toma proporciones incalculables y sin embargo el cálculo es perfecto lo anidado tiende a lo que fue lo animado tiende a lo que fue lo inanimado y ahora podemos simplemente porque podemos hacer todas las pruebas al final al final habrá dos términos únicos fundantes luchando vanamente entre sí luchando vanamente para imponerse uno al otro otro al uno sin darnos cuenta que sólo somos la posibilidad del otro como vemos una dialéctica enloquecida decimos sin futuro agregar otro término no disminuye el dolor y absolutiza la idea muy bien la conferencia el tercer término debemos saberlo es un espíritu ambicioso el tercer término debemos saberlo es un espíritu ambicioso a quien no le alcanza ser subjetivo y objetivo y morir en esa imposibilidad el espíritu en cuestión saltará sobre sí mismo y después de atravesar la flora y la fauna y llegar a lo humano y seguir seguir y desarrollarse y seguir y llegar por fin a ser un nuevo y gran espíritu que contiene en su mirada todo y sin embargo es más un dios un verdadero dios un absoluto la primera piedra en el camino de todos aunque no se note nos terminarán diciendo un pasaje necesario para el hombre el famoso excluido es una prueba de esas intenciones estar juntos para morir separarnos para morir tibios ejemplos de quien no se anima a la verdad un hombre una mujer detenidos en vanos recuerdos encubridores la amenaza de castración la envidia al pene todavía no han alcanzado el olor de lo humano él tiene pene ella no tiene pene son dos mentirosos cuando rocen alguna vez la verdad la transformarán en poder y el poder lo usarán para exterminar la mentira sobre la tierra son dos fanáticos dos creyentes llenos de fe tener hasta el final tener hasta el final única ilusión él un pedazo de carne o bien un poco de dinero ella una esperanza aunque más no sea un anhelo el culo como vemos es un círculo perfecto más allá de su control el mundo nos espera más allá de su control una nueva manera de ver el mundo nos espera más allá de su control los límites forman parte del estallido y no como en su reinado donde los límites están sujetos al capricho de una posibilidad biológica contraerse relajarse amar odiar retener expulsar la oferta y la demanda y cualquier otra estupidez que se me ocurra toda dialéctica es empecinada se repite vanamente hasta el fin aunque proclame independencia aunque proclame permanente revolución metamorfosis permanente la historia por ahora dos clases en guerra transformándose durante siglos en dos clases en guerra una que tiene la otra que no tiene una que tiene la esperanza de no perder otra que tiene la esperanza de tener un mundo como vemos lleno de esperanzas donde el ahorro y el despilfarro no abren ningún nuevo sendero el culo ha hecho sus estragos un pobre hombre cuyos límites son la mierda y la pureza siempre un arrebato en línea recta en un sentido o en otro y como broma creemos que cinco mil años son años suficientes podemos intentar el desenmascaramiento el hombre además de culo tiene corazón agregar aún otro término y terminar por ahora con la historia del conocimiento tampoco agregar aún otro término y terminar por ahora con la historia del conocimiento tampoco disminuye el dolor y la idea permanece absoluta el cuarto término como ejemplo la muerte puede como única posibilidad ponerle límites a la acción describirla hacer mención del excluido eternizar su lugar darle muerte y en esa repetición infalible encuentra la idea su absoluto y si todo esto lo asociamos al nombre del padre entonces es verdad Dios está en todas partes ¿cómo? sí la respiración hace mucho calor bueno y aquí termina este texto Amelia lo está viendo Laura lo está viendo y dice buenas noches Carlos la torre dice bravo bravísimo y ya Cintia dice qué versos menaza wow Carlos la torre dice qué libro tan auténtico de menaza tremendo y espectacular bello de por sí y Elena Trujillo dice muchas gracias buenas noches 17 de julio de 1977 bueno hoy es un día que no sé qué hacer ni qué decir ni qué escribir frente a todo esto estoy solo y solo dicen mis libros es para destruir mejor y bien otra vez más enfrentado a un deseo grupal descabellado destruir lo construido entre todos para no reconocer y bien tendré que destruir o moriré los deseos grupales son fuertes arcaicos sin embargo sé también por mis libros que destruir es poco casi nada una estepa como dice Pavese es un nombre más de la selva huir de qué huye el hombre sino de su propia luz un cambio de carácter tal vez iniba la destrucción ser el tirano ese que quieren que sea tal vez nos haga bien a todos que todo lo que me sobre sirva para dominar para ser siempre el más grande el mejor el título del libro que algún día publicaré debería ser Grupo Cero Psicoanálisis del Líder y además como si esto fuera poco la muerte del Narciso y la reputa madre que te parió Mariana García Gusmer lo está viendo 31 de julio de 1977 la palabra siempre suele transformar un discurso posible en uno imposible 9 de agosto de 1977 estamos leyendo Poética del Exilio Existo porque soy hablado existo porque soy hablado pareciera indicar que el sujeto no puede por su condición de ser humano sostenerse a sí mismo porque lo que en él anida como verdad es palabra de otro humano por el simple hecho de que cuando me habla otro habla en él del mismo drama precoz para vivir carente para ser humano el niño el pequeño niño debe entregar su vida para no morir y en esa dependencia crece cuando le dejan crecer y se hominiza en una marcha forzada en donde si no pierde su vida definitivamente queda en el mejor de los casos marcado para siempre que por humano será siempre incompleto o lo que es lo mismo no será humano sino otro que humanizado previamente le hable ¿dejamos ahí o volvemos? ¿cómo? déjame pasar voy tan rápido un momento un momento para la pausa publicitaria poética del exilio consígalo en www.editorialgrupocero.com que tango cantaron ay no lo hemos visto ¿qué hora es? las 11 tengo aquí ellas tengo aquí concierto de Clemence pero el tango y yo no me ha llegado el aviso grupo cero televisión volvemos en unos instantes en unos instantes Hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? Acá. ¿Todo algo? Hace calor, ¿no? ¿Puedo pasar, parín? ¿Hace calor? Hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? No, estamos en el aire, no hemos cortado la transmisión. ¿Cortamos? No. No. Ahí. 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 Sí, menos. No, más, 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 menos. Ahí, ¿me llama? Sí. ¿Eh? ¿Viste, no? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Dios mío, qué mal que estoy Bueno, seguimos Hola amigos Seguimos 10 de agosto de 1977 Repaso mis escritos mientras bebo naranjas heladas, sopas frías y algunos sorbos de alcohol Eructo varias veces, me imagino a consecuencia de todo el líquido ingerido Eructar me hace bien, es como descargarse de algo inútil La mezcla de alcohol, sopa de arroz fría, hierba, chocolate y naranjas heladas es buena Me mantiene atento a todo lo que pasa y me da cierta capacidad de exposición Una especie de llanto congelado por los que ya murieron Por los que este año tampoco estarán con nosotros Somos extranjeros, tenemos muertos de dos tipos Los muertos muertos y los muertos vivos La casa está silenciosa Instante donde parece que toda la casa fuera el escritor Silencio para que las ideas puedan ser expuestas Silencio para que el escritor se hunda en su propio mundo En sus propias inhibiciones, en su propia falsedad Siento la ausencia de música, música francesa, juvenil, erótica Enciendo un cigarrillo para ver si consigo distraerme atención La música alegre en francés La música alegre en francés me recuerda su boca amplia como el mar Ahora tengo ganas de mear y la música se ha hecho más lenta, menos alegre, más sensual Aprieto mis piernas una contra otra y apago el cigarrillo Por momentos me siento genial Un escritor que podrá lo que muy pocos grandes escritores pudieron Vivir una vida, tener hijos, mujer, mujeres, amigos o recuerdos inolvidables de amigos Pasiones cotidianas, preocupaciones por el dinero Un escritor que viva de su trabajo Un escritor que tenga un cierto amor Una cierta relación con algunas personas con nombre y apellido Con supuestas historias personales Mear me produce un alivio incuantificable La música ahora es moderna, ruidosa Todo ruido me recuerda al pasado Guitarras rasgadas con odio Balas disparadas con óleo Tamboles de locura Rauda armonía de la muerte Estás aquí, te siento en el intenso calor de mis ojos Detenida, casi sin deseos Atareada, como confundida Por mi manera de vivir 14 de agosto de 1977 Para estar presente en una idea grupal No hace falta ni siquiera Estar de acuerdo con la idea Imaginemos ¿Quién puede estar de acuerdo totalmente Con la construcción de un puente de palabras Sobre las verdes y azules Y a veces amarillentas olas de los océanos? Un puente de palabras uniendo Dos maravillosas playas lejanas Ni siquiera el que lo ha proyectado Está totalmente de acuerdo en tocar de esa manera La sacrosanta naturaleza oceánica 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 Acerca de una preocupación estroboscópica ¿Cómo? Ah, sí, yo sé Acerca de una preocupación estroboscópica 1979 Podemos asegurar Que el submundo de las ideas Puede lo que puede El submundo del sexo Si se trata del hombre Tiene sus límites Llegan sólo hasta el poder Donde cada basura Vale más de lo que pesa Vengo de un mundo Donde las piedras mueren en las piedras Y el hombre sólo las transforma Voy hacia un mundo incalculable Donde todo brilla por sus uniones Un mundo construido por conversaciones humanas Un claro desafío contra las costumbres Un gran alboroto Que anuncia la muerte de Dios Y el fin de la era animal para el hombre Basta de piedras Vivir fue para nosotros este tiempo Concebir estos textos Queremos decir Que también vamos a escribir sobre el amor Todos queremos vivir tranquilos Ese imposible Nos unen en lenguaje Tomar un té tranquilamente Matar tranquilamente Morir, ¿por qué no? Tranquilamente Tranquilamente quebrar la vida del hombre En un instante Doblegar el último sentido Morir Mueren las águilas nocturnas Los pájaros Las celestes civilizaciones Y también, ¿por qué no decirlo? Mueren los humanos Y tampoco está del todo mal Morir Amar Dos zonas imposibles para el hombre Simbolizar Simboliza cualquiera Pero amar Pero morir Desencadenar un universo humano Casi imposible Solo poseo poder sobre el curso de los ríos Solo conozco La dimensión de las montañas Amarnos Eso es my life Amarnos Ya lo sé Un imposible Las palabras tienen todas las posibilidades de combinación También la muerte También el amor y sus apariciones propias del desvarío Queremos decir No solo lo que se separa de nosotros es sustituido Sino también lo que muere en nosotros Otros tiempos Otras palabras Son más convincentes que el pasado Feria de olores Contra humanas ideas Seguramente perderá la cosmética Los brotes de pasión Son breves para la historia Los masturbadores crónicos se desvanecen Antes de fin de siglo Un hombre solo Al igual que las piedras Pierde el sentido de lo humano Y se fragmenta en la violencia de ser más Decimos que al hombre le falta casi todo No solo el inconsciente De todas las ilusiones La nuestra es la mejor Quería decir que todavía nuestros escritores No habían hablado de la muerte Fuimos jóvenes Mamá todavía vivía con nosotros Y nuestra mujer fue nuestra mujer Ellas esclavas Nosotros proletariado desmedido Se trataba, como vemos De distintas liberaciones Del ser y la muerte No había entre nosotros Ningún enviado Esa fue la época del psicoanálisis Grupo pequeño y transferencia Las palabras de moda Todo fue sangre y medidas Reino de lo biológico Donde la idea de progreso Fue para todos salvación y ética Decimos Que después de 10 años De práctica psicoanalítica El hombre que no transformó su vida Será todo lo hombre Que su mujer le permita Pero afirmamos Que su práctica No fue psicoanalítica Le aconsejamos Antes de suicidarse Leer de nuevo Algunos libros Los libros pueden A veces Con la vida del hombre Fueron Fueron buenos médicos Fueron buenos médicos Trabajadores de la normalidad Y sus alrededores Buscar científicos Entre ustedes Es tiempo perdido Decimos La vida Es una sola Y también Aprovechando Que hoy día Tanto se habla Del marxismo Su práctica Como la práctica Psicoanalítica Envuelve al practicante En su determinación Queremos decir O pervertimos la vida Del practicante O pervertimos la teoría Para que no haya perversión Ya lo dijimos Se trata de una verdadera transformación La revolución ¿Se acuerdan? Un hábito Contra nuestra propia moral Un instante El estallido atómico De un deseo Muerte Y resurrección Y después Otro mundo Venimos de las sombras Fuimos anunciados En un poema Una palabra Entrelazada Al ser Vinagre Y maleza Ondas Y nuevas Preocupaciones Palabras Destinadas A lo más profundo Del hombre Exquisito Néctar Olvidado Antigua mutación Donde el hombre Abierta sed Hambre Desesperada Hechizado Por un pedazo De pan Pierde Sus alas Pierde Por una Jarra De agua Envenenada La nobleza Del vuelo Estamos A esta hora De la noche Borrachos De fantasmas Apocalipsis De los humos Hogera Donde la humanidad Tiende su fina Red intemporal Sanguínea Orgía Biológica Dolor Y carne Fibras Atómicas Células Extraviadas En ese Imponderable Maravilloso Del crecimiento Atípico Salvajes Cánceres Creciendo Por doquier Denunciando El destino Mortal De una Ética El fin De una Ilusión Un feroz Latigazo A la belleza Bueno Amigos Dejamos La lectura Por hoy Pero Volvemos En el próximo Programa De leyendo Amenaza No se lo pierdan Hasta mañana Bravo Por la lectura Dice Teresa Poe Chao 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 Chao